Este día Mario Cortegana liberaba otra información muy interesante y era al respecto ni más ni menos que de Antonio Rüdiger porque el jugador del Real Madrid habría firmado ya otro contrato, se habría desentendido de Nike y habría firmado con Under Armour por los próximos cinco años. Esto es algo, una información que ya os comenté en su momento, no hace demasiado que efectivamente se venía rumoreando el jugador podría haber dejado Nike para pasarse a la otra marca americana. Lo cierto es que entiendo yo, entiendo aquí me puedo equivocar, pero entiendo que al final una vez que ha pasado el pico de su carrera al final el jugador no puede o no va a marcharse. A lo mejor la propia marca americana ha entendido que ya es mejor rebajar un poquito el hype con Rüdiger y pasar a representar a otros jugadores que a lo mejor tengan un perfil más o con más potencial y por su parte ahora a Rüdiger pues le quedan otras marcas. Sabéis que Under Armour hasta no hace mucho, de hecho era una marca muy, muy, muy prestigiosa pero al final descubrieron pues que las cuentas no eran lo que se estaba vendiendo a nivel de publicidad y que a partir de ahí el producto no era tan bueno. Es verdad que compraron o hicieron, firmaron contratos con unas figuras espectaculares, con Tiger Woods o sea, tenían realmente en número un montón de gente interesante pero lo cierto es que al final parece que la inversión no les compensó tanto como pensaban y cayeron en picado, pero bueno, no hasta el punto de desaparecer y por eso todavía, bueno, pues pueden fichar a gente pero más de segundo orden. Lo digo obviamente con todos los respetos a Rüdiger, no digo por supuesto que no sea un gran jugador pero es más de segundo orden, o sea, no tiene absolutamente nada que ver Rüdiger con tener a, yo que sé me puedes decir a, no voy a decir Kylian Mbappé, pero algún otro jugador que todavía tenga mucha más proyección un tipo Blaovic o alguno de estos, así que bueno, pues por lo menos que lo sepáis que efectivamente, gracias el quinto grande por el raid, muchísimas gracias bueno, pues por lo menos que lo sepáis que Rüdiger ya ha firmado contrato con...